¿Te gustan las skins bonitas? ¿Pero nunca tienes la suerte suficiente? Déjame contarte sobre los eventos de Skin Club. Gana puntos y obtén skins, cajas gratis en la barra de progreso o la tabla de clasificación. Únete a los sorteos y consigue entradas para los torneos de CSGO. ¿Qué estás esperando? Usa el enlace en la descripción y lleva tu inventario al siguiente nivel. Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. En el vídeo del día de hoy vamos a abrir cajas mientras hablamos de la subida de precio de llaves y muchas cosas del mayor. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo. Y vamos a ver si tenemos suerte. ¡Let's go! Y vamos al lío chicos y chicas. Como veis, aquí tengo las cajas y tengo una mala noticia para la gente que vive en Europa, chicos y chicas. Han aumentado el precio de las llaves a 2,5€. ¿Por qué motivo? Supongo que es por lo que ha dicho mucha gente que es por la devaluación del euro, chicos y chicas. Ahora el dólar y el euro están más a la par. Por lo tanto, por eso han subido el precio de las llaves. Es cosa que a nosotros nos afecta directamente y ahora abrir cajas, pues si no me equivoco estaba a 2,15€, subía a 2,25€, ahora a 2,50€. Cada día es como una cosa más de lujo, ¿no? Es la sensación que me da. Así que, bueno, lastimosamente nos tenemos que adaptar. Vamos a ver cómo avanza todo, vamos a ver qué decisiones sigue tomando, ¿vale? Pero esta, como digo a nosotros, nos revienta. Ahora, cada vez que quieres hacer una apertura de 100 cajas, pues tienes que tener en cuenta que 249€ van a ir solo en llaves. Y ya, pues me gustaría que tocara un poquito más el porcentaje de las cajas, ¿no? A ver si la cosa va mejor. En fin, chicos y chicas, vamos a hablar hoy de muchas cosas. Lo primero, antes de nada, mil disculpas. Ayer subí un vídeo el cual no estaba bien editado, un vídeo el cual que, pues, hubo un error simplemente de subida. Estaba el vídeo bien editado, pero subimos uno que tenía el escritorio, literalmente. Y me di mucha vergüenza cuando lo vi. Mis más sinceras disculpas, es algo que no volverá a pasar. Así que nada, simplemente eso. No os preocupéis, que todo está bien con el editor. Y vamos a hablar de... Bueno, vamos a empezar con el Major. La verdad que me apetece muchísimo hablar del Major porque hoy han habido dos grandísimas noticias, chicos y chicas. La primera, muchísimas felicidades a 9Z. El equipo latinoamericano que ha logrado con un 3-1. Hoy han reventado a ATK, la verdad. Ha sido una auténtica paliza, sobre todo en su mapa, en Inferno, en el mapa de ATK. Los han reventado, me parece que ha sido un 16-2 o algo así. La verdad es que ha sido una brutalidad, un paseo. Y nada, me alegra ver que... Bueno, es el primer equipo latinoamericano, si no me equivoco, que se ha clasificado. Que no brasileño. Porque, si no recuerdo mal, el día de ayer se clasificaron, ¿qué? Liquid y Vilgenius. Que Vilgenius ganó a 9Z 2-1, pero se hubo muy peleado. Y hoy 9Z ha logrado clasificarse. Imperial, chicos y chicas, ¡qué dramón! Ganó 0-0 Nation a Imperial. Cosa que yo, personalmente, no me esperaba para nada. Un Fallen que no jugó un buen partido. Y, ojito al Major de Brasil, porque todo el mundo quiere ver a Imperial. Imperial que se le ha liado muchísimo, porque os explico aquí ahora lo que ocurre. Y es que, creo recordar que solo 6 equipos se clasifican al Major. El primero y el segundo pasan con un 3-0. Los tres siguientes, tercero, cuarto y quinto, son los que pasan con un 3-1. Que ahí está 9Z. Pero es que solo un equipo de 4 que queden 2-2. O de 3, perdón, al que queden 2-2. Van a luchar por esa sexta posición. Es que a Imperial se le ha puto liado. Bueno, desde mi punto de vista, espero de corazón que se clasifiquen. La verdad, bueno, también espero que se clasifique Isuro. Pero lo veo como más improbable. Ojalá. Pero, como digo, su situación... Bueno, la situación que tienen es la que tuvo 9Z el año pasado. Así que todo es posible. Pero, evidentemente, como digo, creo que Imperial debería ocupar ese lugar. Por lo que significaría para ellos. Porque es su último baile de Last Dance, como sabéis, ¿no? De Fallen, Fer y compañía. No de FNX, que yo sepa, ha sido ya el jugador benchado por un jugador de Made in Brasil, si no me equivoco. Que, de hecho, Made in Brasil es el equipo que se enfrenta hoy a Isurus. Así que nada, chicos y chicas. En Latinoamérica, muchísimas felicidades. Tenéis representación, si no me equivoco. Chilena, Uruguaya y Argentina. También hay un brasileño en el equipo de 9Z. Ha sido un mix que, la verdad, ha cambiado bastante. Creo que solo hay dos jugadores que se conservan del Major pasado. Pero, oye, muy buenos cambios. Frank Cáser, desde aquí, le mando un fuerte abrazo. Es un auténtico titán. Y ver dos años consecutivos a 9Z en el Major me hace tremendamente feliz. Porque sus pegatinas estaban brutales. Vale. Y ahora vamos, Josumpayus. Chicos y chicas, como sabéis, jugador español que está en el MC. Equipo clasificado con un 3-0. Jugador clasificado para la fase de leyendas. Me hace muy, muy, muy feliz ver al tito Zumpayus en fase de leyendas. Y soñar con que sea la primera vez en toda la historia que un español llegaría al playoff del Major. Porque si no recuerdo mal, Lowell nunca lo consiguió. En Misswell tampoco. Es la segunda vez que asiste Zumpayus al Major. Como sabéis, el año pasado estuvo con Movistar Raiders. Y en este caso con un Zumpayus. Esta, por cierto, está jugando a un nivel sensacional. Chicos y chicas, ganando normalmente a Top Fraggers de su equipo. Haciendo clashes. Hoy he visto un Nuke loco contra Vig. Les han ganado 2-0. Un equipo que... Vig es mucho de online, ¿eh? En eventos presenciales la lian un poco. Pero bueno, van 2-1. Y vamos a ver qué hacen los alemanes. Pero como digo, ya se saben algunos equipos clasificados. Navia clasifica con 3-0. Faze, si no recuerdo mal, también. También tenemos a Ence. Me falta uno que no recuerdo ahora mismo. Pero la cosa está que arde, chicos y chicas. Como sabéis, se decide todo durante esta semana. Así que, por lo tanto, hasta el domingo tenemos para saber qué equipos se van a clasificar. Tanto de Europa como de América. En este caso, tanto Norte como Latinoamérica. Porque, como sabéis, A1, el RM de América, Norteamérica, Brasil y toda Latinoamérica entera. Pero bueno, ya tenemos representación española, ya tenemos representación latinoamericana. Así que estoy muy, muy, muy feliz. Y nada, como sabéis, sigo con la apertura. Abro cajas croma buscando ese rubio zafiro. O sea, ese skin que se me resiste tanto, chicos y chicas. Y nada, vamos a ver si tenemos suerte. Pero el precio de... Ya es que pica mucho abrir cajas. Y no es porque promocione skin class, pero cada día me parece muchísimo más rentable abrir cajas externas. Porque es que con... Yo qué sé, vamos a poner 50 euros aquí. Es que te limitas a abrir 15 cajas. Y soñar que en 15 cajas recupere 50 euros para mí me parece bárbaro. Porque estáis viendo, ¿no? Por ejemplo, esta apertura. Si no me equivoco mal, me ha costado. Pues solo las llaves han sido 125 euros. Y si sumamos las cajas, esta apertura ha sido de 150 euros. Y como veis, chicos y chicas, la cosa se complica. No, es que lo digo en serio. Cada vez las páginas externas están abarcando más terreno en cuanto al tema de skins. Y eso no sé si es bueno o malo. Lo interpretaréis vosotros, ¿no? Porque al fin y al cabo ya os van a regir el mercado. Eso porque las cajas que sean más caras, sin saber el porcentaje. Porque recordamos que no sabemos el porcentaje que hay detrás de estas cajas. Lo podemos intuir porque se han abierto muchísimas cajas. Y podemos saber, pues oye, que un cuchillo es un 0,01. Una roja es un 1%. Es como que se puede llegar a intuir, ¿no? Pero molaría que quedase todo muchísimo más claro. Y oye, si quiere mal ver que abrir cajas sea como algo que no se hace todos los días. Algo de lujo, que lo puedo llegar a entender. Oye, perfecto. Pero me gustaría, oye, que subirais un poquito los porcentajes. Me molaría también que pusierais... Eh, ojito, bueno, tenemos rojita. El caso que no es la que más nos interesa. Fijaros cuánto vale esta roja, ¿eh? Esta roja yo creo que Factory New, como nos ha salido, no sale ni 10 euros. 8 euros nos sale. Y es una de las categorías más importantes. Es que es loca, como digo. Así que nada, ojalá... Yo estoy esperando al Major, chicos y chicas. Como sabéis, yo subo contenido diario a este canal. Esperando, pues eso, que llegue el día que las cosas se encuentres se cambien. Que llegue el Sur C2, por supuesto. Y que mejore todo. Y así sigue. Vamos a ver qué es lo que pasa. Y respecto a los hackers, creo que la última oleada se ha notado bastante. Al menos cuando yo cazo hackers fuera de cámara. No veo tantas peonzas. No sé si vosotros lo habréis notado en algún sentido. Pero, oye, me gustaría hacer un vídeo próximamente del cazando hackers. A ver si la cosa sigue yendo bien. Y, por supuesto, de volver a global. Creo que el update ese que hicieron de, oye, vamos a equilibrar el juego. La verdad, no se ha visto muy... O sea, no ha influenciado tanto, ¿no? Y me gustaría, corazón, que metiera más rangos y más movidas, tío. Sería tan, tan, tan bonito. Bueno, pues esto es todo lo que quería hablar. Como siempre. Ha habido suerte. Estamos acostumbrados, chicos y chicas. Y aquí tenemos a... Pues, esto me encanta que la haya metido contra el strike, ¿no? De que se vean los partidos que se están jugando. En fin. Con esto me despido por el vídeo del día de hoy. Espero de corazón que os haya gustado. Si ha sido así, reventa el botón de like. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao. 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 Chao, chao.